1 y en aquí seguimos y arrancamos de nuevo señores y arranca como verán carreras de cintas y te miran nenito dónde está el premio dónde está el premio hasta con eso se ganó en las carreras de cintas no me quedaron a mí no le creo no creo que me la regalen no no tiene valor no no tiene valor qué valor va a tener a quién le queda ahorita vamos a ir como la cenicienta vamos a la de la cenicienta y no 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 de que de la mal Pues te vuelvo a la casa y mi hermano. No se raspo. Casi comparten el mismo papá. Te la puedo regalar ahí. Consérvelas ahí en su vida. Y embajada también me pueden servir. Pero él dice que él quisiera que usted las anduviera como un amuleto. Póngase en la llave del amor. Para que usted entra aquí con su llavero ahí. Porque él quiere algo que usted de verdad. Lo que el nene quiere es algo como que yo me recuerde de él. No pues si. Si no todos los días los huachamos. Si me la va a regalar yo con gusto se la acepto. Yo ya había pensado dársela. Gracias. También agradece a mi porque yo le dije hasta el premio. Si Marielita gracias. De usted dependió todo. Si yo le removía el corazón a la conciencia. La conciencia. Yo ya había pensado en este premio. Si como ayer fue que se la ganó. Pero es que él ya. Ya tenía la idea ya. Ya tenía la idea ya. De que él me la iba a dar. Si yo le dije a la Jens y le platiqué. No me quedaron allí. Vaya yo quiero que me provee esto. Que me provee esto Jens y a ver. Le lavo las manos. Vaya Jens y a ver. Yo también le voy a tomar el dedo a las patas. Jens y a ver. Y le duele la espalda también. Ajá. Me duele mucho esto. Pero esto es por la caída que tuve. Y que me devié el disco de la columna. Me imagino yo porque no me he ido a chequear. Pero me imagino que es. Ajá. Ajá. Y este. Yo digo que a mí lo que me duele es son. Si solo para la prueba y en si. No le endulce mucho como quien dice el paladar hombre. Porque si no. Le dio todo el chupa. El gran dedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Quites ese sombrero. Los amigos son de los hijos. Vamos a ver. Esto no me lo quito. Vamos a ver. ¿Lato y arco? Qué rico. Sabor. Sabor papá. Fíjense que yo le quiero dar algo a esta Jens. Pero es que. Uy chica. Esta comida le ha quedado tan delicioso. Así que ustedes. Vean el sabor que tiene. Es algo rico. Tal vez no. No la letra. Es que la comida no entra por la vista. Sino que por la otra. Se lo voy a tener yo. Se lo voy a tener yo. Me voy a arriesgar y se lo voy a tener. Va por mañana. Va pues. Va. Vamos a ver. Vamos a ver. Paréjele por allí Jensi. Está planchado ya con esa comida. Yo ahí le digo. Mi amor vieja. Todas las veces me dice a ti. Ha planchado con la comida. Mira pues. Ajá. ¿Quieres que este caliente va a estar aquí? Mi amor. Yo me casaría con usted por ahí. Las comiditas. Tanto. Y yo me las comía. Solo por las comiditas. Si mi amor también. Por pesote tan rico. Uy. Estoy pasando. Estoy poniendo. Estoy poniendo muy. Muy delancólico. No. Pues si. Ya hablando de las cabales. Qué ricas las cabajas comidas. Nene. Ya se puede casarla ahí encima. Jajajaja. Será que yo me puedo casar así? No. Nene. Ya estoy hablando de las cabales. Tenga el plato Mariela. Ella tampoco va. No. Pero si. Si fuera así. Pues sería. Si fuera así. Oigan pues. Si fuera así. Sería. Me casaría con vos. A la gente. Si fuera así. Sería por la comida. Si Mariela. Le dijera. Me casaría con vos. A la gente. Pero. Con el nene. Aquí estamos. Estamos. Al pie. De algo muy bonito. Que ellos se tienen. Y pues. Eso muy bonito. Es el amor. Y pues. Ese es el motivo. Por la cual. El nene. Le ha dicho estas palabras. Y la verdad nene. Pues este. Yo sé que usted. Toda. Y usted también. ¿De qué? Ya ha anhelado. Pues. Si ha hecho. Miren. Ideas ahí. De algún día. Casarse con el nene. Usted de blanco. Y el de negro. Ajá. Yo sé que todas las mujeres. Tenemos dos sueños. Dos sueños. Dos sueños. El primero es. Los quince años. Porque. ¿Quién mujer. No se ha soñado. Con los quince años. Yo me lo soñé. Lamentablemente. No lo tuve. Porque los pasé. En un hospital. Pasé mis quince años. Para mí. No hubo. Imagínese. Cree que es poquito tiempo. Pasar quince años. En un hospital. Ajá. No. Los quince años. Es corrección. Sí. Ajá. Ajá. Eso es de lo que le hablaba. Mire. Cuando uno no aclara bien las cosas. Confunde la gente. No. No. Yo no es que me haya confundido. Por si algún amigo su escritor dijo. Pobre muchacha. Quince años pasaba en el hospital. No. Yo estuve. Estuve así. Casi. Casi. Pasar. En un manicomio. Pero por amor. Ajá. Por amor. Ajá. Claro que sí. Claro que sí. Habrá un chiste. Habrá un chiste. Ajá. Este es el número de topo. Ajá. Ajá. Me divorcio. Ajá. No. Es que es un chiste para que los amigos se. Sí. Sí. Claro que sí. Para que se fíen pues ahí el ambiente en que se vive acá. En el lugar de. Así. Y Jeremías. Sí. Y pues la verdad pues no diferencia mucho acá el de nosotros. Con Mariela pues siempre. Aquí estábamos. Siempre. Siempre. Siempre la pasamos muy alegre. Sí. Pero pues sí. Vale. Son dos sueños. Lo que una mujer tiene en la vida. Y me consta porque Mariela lo mismo me ha comentado a mí. Vale. Lastimosamente. Hasta donde vamos ahorita. Lastimosamente. La Yensi. pasó el día de su cumpleaños en el hospital si porque yo soy yo soy del 21 de mayo y lo tengo bien así y yo me caí el 18 de mayo porque me caí de un palo entonces ahí fue donde se me desvió el disco de la columna y me abrí de las caderas entonces de esta pierna pues como uno para lograr caminar tiene un disco entonces ese disco se me desvió entonces yo pasé un año prácticamente que no me podía caminar y ahí mi hermana le puede decir los favores que me hacían como muchas amistades me visitaban y me llevaban juguitos y entonces ella y Mariela yo estaba chiquitita hasta llantilla tenía la mano no pues ella ahí por los juguitos me decía no Mariela es como en vez de que las cosas arruinaran no, no, si uno muy enfermo pues uno imagínense pues yo estaba una florcita que empezaba a reventar pues si nene usted también pues si y el otro sueño y así y el otro sueño es casarse pero mira pues con un hombre con un hombre pero que de veramente sea hombre y aquí pues y este si la verdad si es muy bonito es un sueño que pues salir de largo al que tal vez ya no no pero si las chengas yo le puse a mis cuatro pues si es bonito eso aunque sea por lo civil pues y en el lado casal no, si por lo civil ya pues claro poco a poco poco a poco algún día pero algún día como dicen mientras estamos vivos hay posibilidades pero la pregunta es Jensi acepta usted a Jeremías Flores Campo José Jeremías Campo Jarevalo Campo va Jensi acepta usted a José Jeremías Campo Jarevalo como su legítimo esposo y ya no hay otro en vista de que no hay otro si te acepto mi amor venga pues nene venga nene venga ahorita Mariela ahorita va para el nene hágale usted allí la propuesta ah pues Rene me voy pero me llevo todo jajajajaja jajajaja a lo más ay como ahorita ahorita ¿y Mariela qué? pues si Mariela oye usted Jeremías Campos Panuceno así va acepta a Jensi a Silvia Jensi a Silvia Jensi no a Jensi Parilú Herrera Tineda Barrera ¿y qué más vos? Lope Pérez perezoso como su esposa ¿ya lo dudó? bien como que no estaba imaginándomelo ya pues yo sentarí a pues lo declaro amigos jajajaja los declaro hermanito no los declaro enemigo va pues puede besar a la novia y ya te zapillaste ya te zapillaste solo gel ay solo gel espera espera no alcohol en él quiso decir eso va pues va pues puede besar a la novia bien mire Mariela los dos cerraron los ojos mire bueno ahí confirmaron va bueno ahorita vamos a servir la comida ¿de veras? ¿porque es avec mucha potentially se pones a hablar le dan am me que ¡me agosa Me gustaría que me dijeran que se me olvida comer, porque no estoy hablando de mis cosas. Pero esto no se le olvida aún. Pero no va. Jensis, en el video anterior se les olvido allí, qué ingredientes le íbamos a agregar allí de último. Porque vemos, se alcanza a ver ahí que cuando usted lo levanta, pues te queda como... Hila. Lo único que a ella le pasó un poquito la temperatura, porque estaba más así va. Este, es el queso, el queso de hilar. ¿Queso chicladito? Nosotros aquí le decimos queso achiclado, pero no sé en otra parte cómo le puedan decir. Aropecazón el gallillo a la madre. Aropecazón. Y le parece, le da alergia. Ahí está. Pero le logre decir perdón. Lástima como le digo yo, como le digo aquí, va de que aquí hace falta el pollito. Tome agua Mariela para que le pase. Sí, me imagino. Pero está rico. Porque la verdad cuando se cocina con amor, todo tiene sabor. ¡Uh! ¡Sabor! Tiene crema. Tiene crema también. Pero no de maní. Se extraña toda la plebada, va bicho. Sí. Se extraña todo el rollo. Fíjense que a mí me gustaría andar con ustedes también. Al rato van a andar ustedes en ese ambiente por allí. No, pues sí. Pero verdad yo tengo esas dos criaturas que tengo que estar ahí. Cuidando esa pendiente va de ellas. Aunque por rato me duermo y las dejo ahí. Vaya mi rey. Vaya entonces ahí están las tortillas. ¿Crees que es pernita aplatada? No, sí. Lo vamos a hacer los cachetes. Lo vamos a hacer los bigotes. A mí me gusta comprar este tipo de cosas porque primero es más cómodo y son ricos. ¿Cómo están? Claro que sí. Una comida totalmente económica y sabrosa. Y para el que le gusta el chilito Jeremija. Y si se cocina con amor, la comida se le halla sabor. Lamentablemente pues el café no lo tenemos cocido. La mañana. Vaya, les voy a pedir de favorazo que coloquen por ahí las tortillas para el toquecito, para el adorno. Como quien dice ya para para ir culminando. Ahí están mis tortillas calentaditas. Ahí están. Así de que aquí estamos compartiendo en familia en casa de Jeremías. Está listo. Ya estamos comiendo. Ya andamos. Ya. Ya andamos. Vaya, sí, pues como en fin tres platos hay ahí nomás. El mío y el de la Yens y el de la Mariela. A mí me lleva el teléfono. Que me pasé de la mano. O sea que entonces a mí me quedaría esto. No, pero como yo como bien coqueta con la dieta, verdad, pero... No, no. ¡Eres mía esta dieta! Ah, sí. ¡Eres mía! Y lo ha recalcado no en un solo video. Sí. Sí. Nene, pero... ¿Ah? No, no, no. Pues la dieta se puede romper ahí para algún día, dos días, tres días. Así pues. Hay que hacerlo a un ladito. He puesto la dieta ahí para los varios meses. Bueno, entonces Marielita sería tan amable y nos concedería ese honorazo ya para terminar este video. De llevar la oración por los alimentos. Por los alimentos. Por favor, sí. Está diciendo mucha molestia. Tal vez se podrían juntar ahí para pues... Para... Con mucho respeto y con mucho este... Humildad. Humildad, exactamente Jeremia. Con mucha humildad llevar esta oración y encomendar a los amigos suscriptores que por motivos de esta epidemia pues... Este... Les ha tocado pues comer algo a puñaditos allí en la casita o... O pues... Allí como sea, verdad, pero con muchas dificultades pues vamos a encomendarnos a Dios. Marielita tiene la palabra. Bueno, pues digamos todos en un momento. Señor Jesús. 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 Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús. Por todas aquellas personas que no tienen conmigo. Que hayan, Señor, esos cargos en el mundo. También, Señor, te pido que bendigas en tu mesa. Te pido también por todos esos niños que están deseando en paz cada día. para que seamos quienes ayudes y bendice también las manos de quienes nos prepararon y también Señor Jesús bendice nos lo han probado el percurso de todo el día bendice nos lo han vivido gracias Señor Jesús le damos muchísimas gracias bendice seas por siempre que damos lo mismo en el Padre de Dios Amén bueno, con estas imágenes y con esta bella oración que llevamos ahí por los alimentos vamos a despedir este video y ya entró la noche también decirle a los amigos suscriptores que les deseamos una feliz noche y que los vamos a ver al próximo ¡Próximo! ¡Bueno, al próximo! ¡Próximo, próximo!